Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Bimí. En el cielo de Bimí, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda.